Hola que tal amigos del espectador seguimos aquí en salvador de bahía en donde colombia sigue celebrando ese triunfo 2 a 0 ante argentina pero ahora vamos a hablar del otro partido de la primera fase del grupo B entre catar y paraguay que se acaba de terminar en la ciudad de río de janeiro y que terminó con un empate 2 a 2 colombia ojo con catar un equipo que aparentemente es inferior sin embargo demostró ante los paraguayos que tiene un buen nivel de fútbol que es un equipo rápido que es un equipo para tener cuidado el equipo paraguayo comenzó ganando 2 a 0 sin embargo los asiáticos remontaron y demostraron que no va a ser un equipo fácil para derrotar comenzaron perdiendo desde el minuto 4 y a pesar de eso tuvieron la valentía para ir a buscar el empate y más adelante conseguir ese empate 2 a 2 que los deja con vida pensando en una posible clasificación a la segunda ronda colombia tendrá que tener precaución ya se ganó ante argentina sin embargo como lo han dicho los jugadores después del partido no se ha ganado nada y ahora hay que pensar es en este rival en un equipo catar y que fue campeón de la copa de asia y un equipo que es rápido y que le va a poner complicaciones a la defensa colombiana el técnico que los conoce muy bien a este equipo catarí y seguramente tendrá las precauciones para jugar seguramente no variera ese módulo de 4-3-3 que ha venido utilizando en los últimos partidos sin embargo hay que tener cuidado hay que tener precaución y lo mismo con paraguay que demostró en los primeros minutos y sobre todo en el primer tiempo que también es un equipo fuerte y que hay que sumar sí o sí contra catar para llegar con la tranquilidad de poder rotar el equipo en ese último partido de la fase de grupos les enviamos un saludo aquí desde salvador de bahía y próximamente estaremos viajando a sao paulo en donde colombia jugará este miércoles justamente en el estadio murumbí ante catar un saludo para todos y que estén muy bien y y